Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Y no empieza a romper ¡Era como pariente! ¡Era como pariente! ¡Era como pariente! ¡C sketch! ¡ daará a SEO! Lo 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 Estamos viviendo la discoteca Fiesta, root, carne, a nada y con el tiempo nos seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba si los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba